Amigo, acá está tu cena Pero eso es un código de Steam ¡Exactamente! ¡Porque estoy regalón y ya me descontrole! Aquí tengo otro código de Steam para todos ustedes Y como a ustedes les gusta romper récords a lo bestia, les tengo un reto Si este video llega a 20.000 visualizaciones para mañana No van a desbloquear un código de Steam en el comentario fijado ¡Van a desbloquear dos códigos de Steam! Y si llega a 30.000 reproducciones, no se van a desbloquear dos códigos ¡Se van a desbloquear tres códigos de Steam! La mejor y única manera que tienen para lograr esto es compartiendo el video En WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas sus redes sociales Yo ya lo publiqué en Twitter y en Instagram, así que vayan a compartirlo Y para terminar la yapa, este... Esta es la primera parte de otro código Las otras dos partes están a lo largo de este gameplay, así que ya saben, estén atentos para que lo junten y vayan y lo canjean Primero que nada están que piden a Jeff a JackoGowl No sé qué chucha hace rato están que lo mencionan, JackoGowl No sé qué chucha JackoGowl JackoGowl Y a ver, gato, ve este gato, ve este gato huevón Jota está que banea a los que dicen que es el JackoGowl huevón, ¿por qué? Escucha, escucha Ravón, el JackoGowl es algo que involucra mucho Jacko y un poco de vos, ¿me entiendes? Que hija de p**** Ah, payaso están todos ustedes hoy día Han comido pene de payaso hoy día todos Concha su vida Ay, ese gato huevón Ay, coño Ese gato tiene sus mejores clipsa Te explico si haces un perfect Me explica si hago un perfect Ok, ok, me sirve Carajo, déjenme agarrar algo weon No, tome Ven pa'ca conchato de... Se murió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te queda haciendo la burla? No entiendo No sé a quién le pasó a él ¿Por qué se queda haciendo la burla? El bolo tiene Tienen 80% de habilidades de peorlar Yo confío en él Bueno, ya fue el perfecto Ya fue el perfecto Ya no hay jack o gold Ay, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, llueve en las cajas Corre, corre, corre ¡La madre! No, adiós No puede ser Adiós ¿A dónde vas? No puede ser No puede ser ¡Qué rápido sube esta gata de mierda! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Yo te jalé, yo te jalé ¿No quieres saber el jacobol? Oh, shit Ah, adiós No madre El jacobol es el árbitro, ¿no? Bro ¡Qué caso! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Dale ¡Qué hijo de puta! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser que nos agarra los C! ¡Pero es por la culpa de Rocó Mano! ¡Rocó Mano de mierda! No seas hijo de puta, no seas hijo de puta ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No seas hijo de perro! ¡El carbo! Ni por las huevas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ay, el perro va a ganar! ¡Está huevón ese! ¡Está bien huevón, ah! ¡Está asustado, Potter! ¡Está huevón el perro! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡El otro más huevón! no se. when similar que idiota uuu! baja baja que cara estoy en el nivel que el bolo rocomano dale el skin del bolo da le virgin elettes se la ha ganado se la ha ganado este si quieres me dejo ganar este rabo chale me humillado que hijo de p*** me voy a echar tu vida que hijo de p*** congelas ahi la cagaste te comiste la caja y eso estuvo calculado y chao no 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 me equivoque de boton por que no puede ser weon no puede ser me va a dar algo en este momento me va a dar algo en este momento loco me gana no me choque me choque esta es la buena me cago el perfecto que cague de risa ese perro manche tu madre de p*** no que cague de risa ese perro no seas hijo de p*** no seas hijo de p*** ay no puedo weon no seas me gano congelado no puedo adios no puede ser weon no puede ser p*** dígame como toda la caga adiosin adiosin me voy de esta p*** que le pasa a Fernando weon esta c*** nooo perdón perdón lo quería hacer eso f*** perdón lavez lo quería hacer eso me voy de esta p*** ramon vulve no, no va a jugar hay que esperarlo, hay que esperarlo hay que esperarlo voy a taquilarlo como esta en posicion de cogida MÉTEMELA POR EL CULO DE UNA VEZ el cien pies humano no se le puede taquilar rico calladita me llegan al pinche los tres ojala venga un burro con siri y se los cache a los tres pero por que, dime por que te estas divirtiéndolo amigo te estas divirtiéndolo, cuando veas el video editado te vas a cagar la risa se mamo escuché un punk jajaja Jajaja no puede irse hijo de j*** pero estabas adelante, ve que querias que hiciera tienes razón lo que dices te juro que te vi en las espinas wey ay ah, yo tenia una idea Ya, gracias, gracias. Ahí está, esa es la actitud. Ahora sí, ahora sí. La actitud. Toma. Hijo de p***. Qué hijos de p*** que son. Qué hijos de p***. Qué hijos de p***, weón. Qué hijos de la gran p*** que son todos ustedes. Lo que no sabe el público es que todo esto está... Está grabado. Está actuado. No, es mentira. Es mentira, ¿no? Está actuado. Igual que lo de la quemada de casa, igual. ¡Ah! ¡Hasta madre! No lo provoquen. Nos va a ganar perfecto. Lo despierten a la bestia. Unos momentos después. ¡Carajo! Igual era la psicología. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? No. No anda coño. Tampoco, ah. ¡Ve acá! ¡Hija de tu madre! Yo lo elijo a quien agarrara, ojo. Sí, 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 sí. Yo lo elijo a quien agarrara. Sí, 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 sí. Oye. Que esté adelante tuyo no tiene nada que ver. Yo quería agarrar. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, ¿qué han hecho? Han hecho un grupo de Whatsapp y han dicho vamos a jugar Spirrunners y le damos a caer la vida a Ramón. Eso es lo que han dicho, ¿verdad? No, porque nosotros no pensábamos que íbamos a jugar esto. ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Claro, claro. Usted está diciendo, hoy día, ¿qué han hecho? Que el grupo de Whatsapp... No, eso lo hicimos la semana pasada. No ha sido hoy día. 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 Eh. Modo chilazo. Modo chilazo. ¿Ah? ¿Ha visto? Es otra cosa. ¡Ah! Se concha. ¿Qué vas a decir? Que nosotros hemos hecho un grupo de Whatsapp para que te mueves. No. No jodas. O sea. Eh, mira, mira, mira. Ahí te coge, te coge. ¡Pum! ¡Ah! Así que el cohete también estaba en el grupo de Whatsapp. Mucho, mucho más tarde. ¡Ah! Se sacó pedo fe que este conchazo. Ya deja de... Deja de retenigar. Tranquilo. ¡Pum! Uol. ¡Hurro, vamos. ¡Hurro, vamos! ¡Hurro, vamos! ¡Hurro, vamos! ¿Qué haces, estúpido? No tengo idea. Mira, mira, mira eso. ¡Oh! ¡Wow! ¡Adiós, polo! ¡Esto es lo último! ¡Derejamos! 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 El boss Eso, eso, eso Para de ese lado, para de ese lado, estúpido Si, si, si A la concha de tu vida Sanguchito, weo Que fuerte, ¿no? Me olvido de esa bajada, weo Toma A la madre Así se siente amigo Abraza, abraza este Abraza, abraza Abraza perder amigo Abraza el sentimiento Abraza el sentimiento de perder amigo No te va a afectar Ramón no se esta convirtiendo en un meme Chiva Ramón es su Pa que hables mas Pa que hables mas Toma Conche su vida se me jugó Oye Rocón esta primero, esta weo que le pasa Paren esa bola Omae wa mou shindeiru NANI Paren ese testiculo Ojo que Ojo ojo Conche su madre weo Es el dia del inverso Es el dia opuesto Ya lo recuperamos Conche Toma No olvide de eso Cagaste ah Cagaste eh Corre salta eh Con la justa Gana, gana, gana La dice ha preocupado tanto por mí ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Pendejo! ¡Ahí te va, un San Pedro! ¡Oh, qué pasó! Me salía de la cámara pues ¿Pero el huevo estaba abajo? Ay no, tiene cohete ¡Este maricón! ¡Ja ja 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 ja! Tiene cohete, este maricón Oye, ya son las 12, voy a cerrar eso, chicos. Gracias por haber estado aquí, weón. Nooooooo, última, 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 última. Usted no aprende, ¿verdad? Ya, ya, ahí, ahí. Vamos, recóbalo, corre, corre. No, 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 sí, sí, pendejo, sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Recóbalo, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Sube, sube, sube. ¡Eso! 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 ¡Eee! ¡Eee! ¡Vamou! ¡Eee! ¡Eee! Espéralo, espéralo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eee! ¡Vamou, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Abrígame, perro! ¡Corre, pues! Vamons, ya se botó, hace... ¡Puera, se botó! ¡Puera, se botó! Ay, carajo. Ya les recomiendo lo que ocasiones. Ganó Ferdo. Buena. Buena. Oye, está huevona. Oye, está huevona ese gato de mierda, ¿no? Está huevona ese gato. Tú sabes que yo soy un gato de gracia. ¡Carajo! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo pude asaltar? ¡Huevon! ¡Ganó Ferdo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien que haya ganado! ¡Tuve ese sueño de nuevo!